...de la formación deportiva con este partido que tuvo un empate auspicioso para Gimnasia. Empezaba ganando el equipo local con este tanto de Nicolás Silva, que da mano a mano con el arquero Ernesto Hernández y de esta manera define para marcar el 1 a 0 para el conjunto local, bailesito incluido para este conjunto que empezaba ganando su partido. Desde el arco remataba, sacaba Ernesto Hernández. La gran figura del partido para Gimnasia fue Francisco Basoler, este hombre. Saca el zurdazo, rasante, complicando al arquero y el 1 a 1. Recordemos que no estuvo Leandro Zárate, quien cumplió una fecha de suspensión y podrá volver en el próximo compromiso que tendrá Gimnasia y Tiro frente a San Jorge de Tucumán, quien hoy es uno de los líderes que tiene la zona junto a Juventud Unida de Gualeguaychú. Retro del área penal y quien se encarga de definir es Aldo Visconti. Tapa, primero Ernesto Hernández y después el jugador empuja la pelota en el área menor. 2 a 1 ganaba Chaco Forever, pero Gimnasia tuvo en cancha a Francisco Basoler. Peleó muchas, luchó demasiado y tuvo su premio. Primero con el empate 1 a 1 y después con el empate 2 a 2. Empujando la Gimnasia terminó cosechando un punto en Chaco y como decíamos la próxima fecha será frente a San Jorge de Tucumán. Festejo para el equipo del Tano que trajo esta unidad.